Su hermosura refugía en el enorme salón, como una llama, vívida y deslumbrante, y atraía mi mirada contra mi voluntad. Esto es la canción de Aquiles. Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy les tengo un nuevo libro. Ya sé, ya sé que no he cumplido mi promesa de que mínimo voy a traer un libro una vez a la semana. Estos últimos meses han sido todo un caos. Estuve en finales de la escuela, estuve en plena mudanza. Como podrán ver, no me encuentro en mi habitual habitación donde normalmente grabo, en donde se puede ver en mis anteriores videos. Estoy en otra habitación, entonces la vida ahorita ha sido un caos. Estoy tratando de acomodar las cosas aquí y pues estoy un poco apretada y apenas hasta este momento encontré un poquito de paz, un poquito de tranquilidad para ponerme a leer porque ni tiempo me dio de leer. Y ya sé que este libro, como pueden ver en el título y en el intro, pues ya se ha hablado mucho, se habló mucho en los meses pasados, pero pues como les dije, yo no tenía tiempo de andar leyendo ni nada y pues yo también tengo muchas cosas que decir al respecto de este libro. Y qué mejor tiempo para empezar a leerlo que en las vísperas de El Mes del Amor, de El Mes de las Parejitas, 14 de febrero. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar de un libro de romance. Hoy vamos a hablar sobre La Canción de Aquiles, una novela escrita por Madeleine Miller, una escritora estadounidense, la cual siendo La Canción de Aquiles, su primera obra publicada en el 2012, ganadora del premio Orange Prize for Fiction. Y cuatro años más tardes, en el 2018, sacaría su segunda obra, Circe. La novela nos cuenta la historia de Patroclo, un joven príncipe que tras a un niño por accidente es desterrado a las tierras de Fitia. Ahí conocerá al príncipe Aquiles, hijo del rey Peleo y de la diosa Tetis, bendecido por una gran belleza y destreza en la batalla. Tras tomarlo bajo su protección, Patroclo y Aquiles formarán una gran amistad que pronto florecerá en un romance épico. La verdad es que me gustó mucho esta historia, aunque ya conocía su final, pues esta historia termina en la batalla de Troya. Y para los que ya saben lo que pasa en esta batalla, pues ya conocen el final de esta historia. Sin embargo, aquí lo importante no es tanto el final de la historia, sino los acontecimientos que nos llevan al final. Y creo que la autora lo sabía desde un principio. Otra cosa que me gustó mucho de este libro fue en sus descripciones. Creo que la autora hizo un excelente trabajo describiendo todo. Realmente creo que tiene un talento especial en describir las locaciones. No he leído el segundo libro de Circe, a lo mejor ahí podría corroborar lo que estoy diciendo. Pero en este libro en particular, realmente podía sentirme ahí. Realmente podía llegar a sentir la arena en mis pies, la brisa del mar, escuchar las olas romperse. Si yo sacudiera a este libro, creo que sacaría arena y agua de mar, porque está muy bien descrito. Me encanta cómo descubre los paisajes esta autora. Mis personajes favoritos fueron Patroclo, Kirion y Briseida. Aunque Briseida sale un poco al final, para mi gusto. Me hubiera gustado ver más de Briseida. ¿Aquiles? Me cae bien al principio. En el principio me cae muy bien, pero ya al final me está cayendo un poco gordo, porque se empieza a comportar como un principio caprichudo. Pero pues va acorde a la historia. O sea, no es un problema de personaje. Realmente pues tiene sentido que se haya tornado así el personaje. Pero de igual manera no lo soportaba. Siento que Patroclo merecía más que Aquiles. Patroclo era demasiado para Aquiles en ese momento. Me vale que Aquiles sea el príncipe hermoso y precioso. Patroclo tenía un corazón de oro y él merecía ser tratado como lo que era, un chico de oro. Hablando de Patroclo y Aquiles, su romance es precioso. Me gusta mucho. Está muy tierno. Me gusta cómo empieza desde que están pequeños. Lo vamos viendo. O sea, desde que nacen de la amistad. En un principio pues juegan juntos, comen juntos. Vemos cómo ellos van conviviendo cada vez más, se van acercando más. Hasta que llega la edad de la adolescencia, donde uno pues comienza a experimentarse más física y emocional. Comienzan a florecer estas hormonas. Y vemos que Patroclo comienza a preguntarse si lo que realmente siente por Aquiles es una simple amistad o si no es más que un romance. Me gusta hasta el punto de la adolescencia temprana. Creo que empieza a tornarse un poco oscuro y empieza a tornarse como un poquito trágico, como ya a vísperas de la batalla de Troya. Mi único issue con este libro, pero creo que esto es más personal que cuestión del libro. Todo el mundo me dijo que yo iba a llorar con este libro. Que me iba a destrozar, que no iba a ser la misma. Y la verdad es que no lloré. O sea, ni una sola lágrima me salió. Y es que no solo, no fueron unas cuantas personas. O sea, todo BookTok, todo YouTube, gente conocida que había leído este libro, me lo prometieron y me perjuraron que yo iba a llorar. Pero no me salió ninguna lágrima. Y creo que es porque me predispuse a que iba a llorar. O sea, yo dije, voy a llorar. De hecho, había momentos en los que decía, sí, aquí, en esta línea. Aquí voy a llorar. Aquí van a salir las puentes. Y no salían nada. Y la verdad es que sí me frustró un poquito eso porque no es que me guste llorar, aunque sí soy una persona muy llorona. Pero es que llorar en un libro es toda una experiencia. Que un libro te toque el alma, te toque los sentimientos de esa manera. Que unas simples palabras, una simple hoja de papel te toque de esa manera emocionalmente. Entonces yo realmente quería sentirlo, quería emocionarme. Ni siquiera pucheros me salieron. Nada. Y me decepcionó un poco eso, la verdad. Y tenía todo para que pudiera llorar. Eso sí, presten. Eso sí tiene mucho foreshadow. O sea, es decir, que nos están como diciendo, predisponiéndonos el final. Préstenle mucha atención a todas las frases esas que son como muy icónicas, citas, frases. Préstenles mucha atención. La canción de Aquiles es una novela que nos cautiva por sus vistosos escenarios, pero sobre todo por su épico y cautivador romance. Calificaciones. Aquí calificamos los libros por cinco categorías. Portada, título, sinopsis que nos ofrecen en la contraportada, personajes y lectura. En portada. En portada calificamos qué tan visualmente atractiva es la portada, si nos gusta, si está bonita, etc. En el caso de la canción de Aquiles yo le voy a dar... 4 liras. Está muy bonito, la verdad. Me gusta la combinación, siempre me ha gustado la combinación del dorado con el negro. Está muy bien. Siento que podría ser mejor, la verdad, aunque esta no es la versión original. La versión original tiene un poco más... Creo que es azul. Pero voy a calificar esta versión. Esta fue la nueva edición que sacaron y es la que tengo, entonces voy a calificar esta. En título. En título calificamos qué tan catchy es el título, si va a cortar la historia, si es comercial. En el caso de la canción de Aquiles yo le voy a poner 5 liras. La verdad es que es un nombre comercial la canción de Aquiles y la verdad es que no encuentro otro título que le podría poner a esta historia. En sinapsis. En sinapsis que nos ofrecen en la contraportada le voy a dar 5 liras. No está exactamente en la contraportada, está en esta... En esta sección que siempre se me olvida su nombre y yo le digo Manpleta. Sé que no se llama Manpleta, ya lo sé. Sé que no se llama así, pero siempre se me olvida su nombre. En fin. El punto es que le voy a dar 5 liras porque pues no da spoilers y lo explica muy bien y todo fine. Aunque pues en este caso pues si ya conocen lo que pasa en la batalla de Troya pues ya se deben de imaginar cómo termina este libro, cómo va a terminar. Entonces realmente no creo que sea muy relevante los spoilers en este caso. Le voy a dar el aprecio de que ni siquiera lo spoileó esa parte. En personajes. En personajes calificamos de manera muy general el arco de los personajes, si se desarrollan bien, si no solo están de adorno en la historia, si cada uno cumple su función bien. En el caso de la canción de Aquiles le voy a dar 5 liras. La verdad es que ningún personaje se siente de adorno. Todos cumplen una función en específico. no están ni menos ni más en la historia. Si acaso Priseida siento que sale un poquito como que al final para mi gusto. O sea, sale en el momento preciso de la historia pero para mí como me gustó mucho este personaje me hubiera gustado ver más de ella. Pero realmente pues cumplió su función, cumplió su meta. Cada personaje está perfectamente colocado. Y finalmente la lectura. Aquí calificamos qué tan fácil es de leer la novela si usa descripciones muy barrocas o muy minimalistas, etc. En el caso de la canción de Aquiles le voy a dar cuatro liras. No le voy a dar cinco porque sí me costaba. Voy a admitir que sí me costó trabajo un poco avanzar la lectura en un principio. En un principio me costó trabajo. Ya como más o menos como en la adolescencia temprana de ellos cuando ya comiencen a convivir un poquito más es cuando ya me engancho más en la historia y me gustan mucho las descripciones por eso le doy cuatro. Pero sí, a veces creo que puede llegar a costar trabajo al engage. O sea, entiendo porque hay personas que lo dejan. He visto así personas que es que no me atrapa, es que no me lleva y sí los puedo entender por qué. Pero pues yo la verdad soy una lectora muy obstinada que no debería de serlo pero es que mi orgullo lector no me lo permite. Y promedio de todos los puntos tenemos una calificación final de 4.6. Una calificación muy buena para la canción de Aquiles. La verdad es que sí es un muy buen libro. Quizás a lo mejor al principio cuesta trabajo como que seguirle el rollo pero una vez ya que le entregas tu atención eres premiado y vale la pena. Y eso ha sido el video reseña de la canción de Aquiles. Si te ha gustado recuerda regalarme un like y a suscribirte. Voy a intentar subir un video una vez a la semana no prometo nada. La verdad es que sí me cuesta trabajo. Creo que esta vez que ya he salido de la escuela tal vez ya tenga un poco más de tiempo pero la verdad es que sí me costaba mucho trabajo en ese entonces. Estaba en finales me estaba en plena mudanza. Espero que ahorita que ya mi vida está un poquito más estable pueda hacerlo. De igual manera si quieren más contenido literario pueden encontrarme en TikTok soy bastante activa y ahí sí una vez a la semana subo contenido literario. Hasta el próximo libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!